Los rellenos, se los vamos a dejar a Triple H en la televisión Ok señores, hablemos de señores de Seth Rollins El segmento de Seth Rollins En Monday Night Raw Ahm Es el segmento que me viene Ben Jey Uso Esperemos la lana, que salga bien En la operación, yes sir Señores, Seth Rollins llegó a Monday Night Raw El hombre del wow Y Seth Rollins dice que en el año 2024 comenzará la manera De manera brutal, porque el Monday Night Raw Day 1 Va a defender el campeonato mundial Contra Drew McIntyre Y hablando del papucho Llegó a interrumpirlo Oh shit, aquí viene La pipe bump Esta es la pipe bump Versión Drew McIntyre señores Dice aquí lo siguiente Dice aquí Drew No vengo a pelear Dice Drew McIntyre, estoy aquí Para decir que estoy Estoy orgulloso de ti Seth Hay tanta gente Que se hace ciego Besándole el trasero Así en punk Menos Tú Saliste del ring Y le dijiste todo en la cara Y eso te hace un líder Seth Rollins Un freaking líder Drew McIntyre le dice A Seth Rollins Escuchen esto Escuchen esto Cabrones Escuchen esto Escuchen esta mierda Dice aquí Drew McIntyre A Seth Rollins Estás en la cima Y que no entienden Los problemas De los otros Como los de Drew McIntyre No puede visitar Frecuentemente a su familia Debido a la distancia Y que se tuvo que quedar Para cumplir su sueño Seth Le dice Drew McIntyre De una manera muy seria Dice aquí Yo Dice aquí Seth Yo no quiero tu título Yo necesito Tu título Seth Necesito Esa validación Necesito saber Si este sacrificio Valió la pena Coño Drew Estoy dispuesto A dañarte Para quitarte todo Estoy aquí Aquí para quitarte el título Solo en Day Freaking One Oh shit Oh my god Oh my god Señores Oh shoot Esa es que Están los gente Están en el chat Legend Killer Llegó Legend Killer Ladies and Gentlemen Ah shit Esa es que la comentaria Amigos Mi nombre es J.Uso Rollins Retiene en Day One Para enfrentarse a CM Punk En WrestleMania Filadelfia Gracias Triple H Que ponga El promo De ellos dos Así que Juan Camilo Ese es el Drew McIntyre Que queremos Solo falta Broken Dreams En la cah En la cereza Del pastel Buen punto Juan K Esto es lo que Todo el mundo quiere Este es el Drew McIntyre Que todos Esperamos Y después dice aquí, señores, Seth Rollins le responde y le pregunta a Drew McIntyre que cómo hará para que el resultado de su combate no sea como el de Crown Jewel. Oh, shit. Sé que lo siguiente, Seth Rollins a Drew McIntyre. Seth Rollins dice, tú sigues culpando a los demás y para ser un campeón hace es tomar las responsabilidades de tus acciones. Y para ellos debes ir a un espejo y decirle a la persona que tiene alejada del título mundial es Drew McIntyre. Le dice también Seth a Drew, te miro a los ojos Drew y no te odio, te tengo lástima. Felices fiestas Drew McIntyre, te veo en unas semanas. Shit. Drew McIntyre y Rollins se atacan. Drew McIntyre supera a Rollins. En esta ocasión Drew McIntyre logró superar a Rollins. Y Drew prometió lo siguiente en este Monday Night Raw. Yo necesito ganar este título. Dase. Yo necesito. Oigan esa palabra, señores. Yo necesito. El bulto escocero dice, amigo. El leyes killer. Yo no sé, señores. No sé si Drew te lo convenció. A mí me tiene medio convencido. Me tiene medio convencido, Drew. Me tiene medio convencido. What the hell is this? Saludos para toda la gente que están en el chat, señores. Prende tu like y activa la campana, señores. Miren para allá. Triple H. Con el dedito. Con el dedito. Las próximas Jovers de WWE. Triple H. Él hizo así. Yo. Triple H. Come, 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 come. Come, come. Come, come. Las próximas Jovers, señores. De WWE, señores. Ahí están con ustedes. Triple H la presento al mundo. Ponle el rabacuco. Señores, miren esto, señores. ¿Dónde está? Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Un segundito. Where did it go? Where did it go? ¿Para dónde se juega también, Regina? Oh, aquí está. Where did it go? Aquí está. Aquí están, señores. Kofi Kingston con el Santa Cruz. Seguía dando regalos, pero el Premium lo atacó. Ahí apareció Jey Uso también al rescate. Jey Uso acabó con el Premium. Jey Uso quiere una lucha contra el Liquid Geyser. Y pa, se dio el combate oficial. Kofi Klaus ataca a Vinci. Jey Uso se llevó la victoria, señores. Ahí está Kofi Kingston. Todo el ritmo de Jey Uso. Yes, sir. La semana que entra, señores. Creed Brothers Jobbers vs. Judgment Day. También vimos detrás de batedores como Judgment Day se burlaron de JD. Y Damien Priest le dice a JD McDonald que seguirá en Judgment Day por ahora. Oh, shit. ¿Qué? ¿De verdad? Wow. Ya son hijas de triple sex. Salud Juan Camilo. Las próximas hijas de triple nariz. Sí, amigo Legend Killer. Drew McIntyre. Que se retiro. Que vaya para AEW. Hard Truth. God, le va a ganar. Kingston. Que lo que. Salud para ti, Kingston YouTube. En dos semanas, señores. En Monday Night Raw, they won Night Jax vs. Becky Lynch. Y también en dos semanas. En Monday Night Raw, they won Tegan Nox y Natalya vs. Chyna Blazer y Zoe Stark. Y en dos semanas. En WWE Day 1. Rhea Ripley vs. Ivy Nail Women's World Championship. Y por supuesto. Drew McIntyre vs. Seth Rollins en WWE 1 de Enero. So, felicidades para los muchachos. Y también, señores. Con la presentación. Vieja Escuela. Damien Priest y Finn Baylor. Se enfrentan a los Creek Brothers. Un combate muy interesante. Un combate que mucha gente. Yo, mi predicción fue que iba a ganar los chicos malos. Josh Manday iba a ganar. Esa fue mi predicción. Y fue así. Con una brutal garra de Josh Manday retuvo. Y, por supuesto. El oro se queda donde se iba a quedar. Que es con Josh Manday, cabrones. Para nadie es un secreto. Dice aquí el chat. ¿Qué dice el chat? Dice aquí el chat. La próxima semana no hay roll. El próximo semana va a ser lo mejor del año. Oh, gracias Juan Camilo por recordarme. Señores, la semana que entra, como es la Navidad. El próximo lunes creo que es la Navidad. Dame a chequear el calendario. Un segundo. Un segundo. Señores, la semana que entra, el 25 de enero, sí, es la Navidad. So, Monday Night Raw va a estar básicamente.